Pero la gente que ha venido aquí nos ha honrado no podemos desordenarles haciendo después de su tiempo. Podemos hacer pruebas por tandas, cuatro tandas, a ver quién queda mejor. Y empezamos con la suya y si solo quedan ellos, pues ellos primeros. ¡Honor al campamento de Lady Inane, que nos honra con su presencia! ¡Vergüenza para los otros que desprecian los blasones del campamento amarillo! No se atreven a combatir con los dos niños del favorito. ¡No aguardaremos más! La barrera es desde ese árbol hasta aquel árbol. Tenéis que conseguir atravesarlo. ¿Vale? Estáis eliminando. Maestro de mi juego, explícale a todos. Sí, no, pero primero a ellos. Sí, gracias. ¿Cuántos enemigos habrá? Cinco, ¿vale? ¿Cinco enemigos? Cinco enemigos y vosotros sois siete. ¿A esos enemigos se los puede eliminar? Claro, es en igualdad. Podéis decidir atacarles o podéis decidir cruzar. Ellos del campamento rojo tienen que atravesar la línea que hay entre ese árbol y este árbol. Cuanta más gente pase, más puntuarán. O sea, si os dan un toque válido, estáis muertos. ¿Comprendido todos? Si bloqueáis con antebrazos, si bloqueáis el golpe, está bien. Si bloqueáis con el escudo, tampoco se han tocado. Me ha venido el amarillo. ¡Ponga poco, ponga poco! ¡Ponga poco! ¡Ponga poco! ¡Ponga poco! ¡Ponga poco! ¡Este ha visto el toque! ¡Esa flora! ¡Esa flora! ¡Esa flora! ¡Esa flora se ha tocado! ¡Esa flora se ha tocado! ¡Alguien me ha dicho que me ha llamado! ¡No lo he visto! ¡No, pero no ha reto el total! ¡Por la ama del bosque! ¡Por la ama del bosque! ¡Está bien, está bien! Es a un toque, es a un toque. ¡Estáis muertos! ¡Matadnos! ¡Están borrando! ¡Están borrando! ¡Están ahora! ¡Están muertos! ¡Casi, casi! ¡Están muertos! ¡Pero muertos no se muertos! ¡Pero ya está! ¡Para! 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 Que notís! ¡Se han ganado aquí, que está honrado, cubriendo aquí, en un momento indicado, que ha combatido, o demostrado, que no hay horizontes, que no se pueda alcanzar, gana el desafío del Campamento de las Nomadas! ¡Tres brachones imperiales! ¡Uno a los participantes! ¡A música 3Sch przest Topi J. Gracias.